Claudia Martín inició este 2022 con el pie derecho. La actriz nos dejó con la boca abierta al revelar que se dio una nueva oportunidad en el amor. Claudia publicó una imagen junto al tremendo afortunado que logró conquistar su corazón. Con un muy, muy breve mensaje, pero súper contundente, Claudia nos revela quién es su nuevo galán. Únicamente ella escribió, Contigo, el nuevo novio de Claudia Martín es nada más y nada menos que el también actor Hugo Catalán. Todo el mundo empezó a felicitar a la feliz pareja, deseándoles que disfruten al máximo esta nueva relación. Recordemos que hace muy poco la guapa Ojiverde ya había dado a conocer que se encontraba lista para rehacer su vida sentimental, que ella estaba en busca de un hombre bueno y honesto. Al parecer este llegó más rápido de lo que pensaba. Cabe destacar que de hecho fue Hugo Catalán quien confirmó esta relación primero. Él publicó la misma fotografía que su ahora novia, pero él le dedicó las siguientes palabras. Un día me crucé con la mirada de un ángel. El regreso a la soltería de Claudia Martín ocurrió, en medio de todo un gigantesco escándalo, el cual incluyó a la guapa actriz Maite Perroni. Lo que sucede es que cuando se supo que Claudia se estaba divorciando del productor Andrés Tobar, la ex-RBD fue señalada como la tercera en discordia. Sin embargo, Maite siempre lo negó. Aunque poquito tiempo después, Maite y Andrés confirmaron su relación. Por si esto no fuera suficiente, en medio de la polémica, Maite Perroni interpuso una querella legal en contra de Claudia Martín por estar hablando mal de ella. Esto sucedió cuando a Maite se le señaló de haberse entrometido en el matrimonio de Claudia y Andrés. A través de una entrevista, Claudia Martín confesó que el haber regresado a la soltería en ese momento le había caído de maravilla. Ella comentó que estaba comiendo mejor, estaba haciendo más ejercicio y mejoró su calidad de vida. Para la revista TV Notas, Claudia Martín comentó, Yo quiero tener una relación con un hombre honesto 100%, respetuoso, una persona que admire y que tenga bonitos sentimientos, pero básicamente que sea auténtico y honesto. Como lo habrás notado, la palabra honestidad ha sido una que Claudia ha repetido una y otra vez, a pesar de que a ella misma se le señaló de haber inventado toda la historia, de que Maite se había metido en su matrimonio. De hecho, se dieron a conocer unos audios a través de medios de comunicación, donde Claudia confesaba que ese romance entre Andrés y Maite en realidad no era cierto. Aquí claramente podíamos escuchar cómo Claudia le pedía una donación a Andrés, a cambio de aclarar que nunca había encontrado mensajes comprometedores con Maite. Pero ahora, Andrés está feliz, Claudia está feliz, cada quien tiene a su pareja. Y San se acabó. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.